Con un amplio contingente de seguridad, el municipio celebra hoy el Jueves de Compadres y Comadres. Te contaremos qué puedes y qué no puedes llevar a las celebraciones de carnaval. La ministra Mónica Palencia y la asambleísta Mónica Palacio estuvieron en una disputa en la asamblea. Esto y más hoy en las noticias del día. Hoy se celebra el tradicional Jueves de Compadres y Comadres en Cuenca. Con motivo de carnaval, esta celebración será en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Quienes asistan no podrán ingresar con más de una carioca por persona. Correas, sombrillas, comida, etc. El municipio dice garantizar la seguridad. Dice que habrá más de 3.000 personas relacionadas a la seguridad en los eventos de carnaval. Más de 50.000 uniformados se desplegarán a nivel nacional en este feriado por carnaval. Así lo informó el Ministerio del Interior. La Corte Constitucional reconoció el derecho a la eutanasia. Esto en el caso de Paola Rondán, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica. El doctor José Zuinagua es el nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. La Cuenca Naén Matapia fue nombrada como presidente subrogante. Esto en medio de la crisis que sufre esta entidad. La asambleísta Mónica Palacios provocó a la ministra del Interior, Mónica Palencia, acusándola de proteger a delincuentes. Palencia se puso de pie y salió indignada. El presidente Novoa y su gabinete han expresado su apoyo a la ministra Palencia. Las luces del Estadio Alejandro Serrano Aguilar no pasaron la prueba para que el Deportivo Cuenca juegue aquí los partidos de la Conmebol. Diana Carnero, concejal de Naranjal por ERC, fue asesinada con dos impactos de bala en la cabeza en el sector Corona II en Naranjal. Una nueva estudiante de la Universidad de Cuenca está desaparecida. Ashley Annabel Guamán-Sangolquí subió a un bus en Azogues con dirección a Cuenca el pasado 5 de febrero. Desde ahí no se sabe nada de ella. ¡Gracias!